Continuando con las informaciones, el Centro Educativo Generación 2000, ubicado en la parte alta de la colonia José Ángel Ulloa en Comayagüela, ha presentado una serie de carencias, tanto en la parte estructural como en la dotación de pupitres, material didáctico y de bioseguridad. Walter Pérez se ha trasladado a este lugar y nos brinda todos los detalles. Buenas tardes, Walter. Gracias, compañeros. Me acompaña el director Carlos Madrid, del Centro Educativo Generación 2000, ubicado en la parte alta de aquí de la capital. El Centro Educativo General prácticamente es un centro educativo que tiene mucha carencia, necesita apoyo económico y de igual forma también la parte del material de bioseguridad, ya que a esta altura ni educación ni salud se han hecho presentes para dotar tanto a los maestros como a los alumnos de este material importante para evitar los contagios, ya que debido a esto muchos centros educativos han comenzado a cerrar ya sus operaciones, profesor. Sí, hemos estado al pendiente de las noticias y muchos centros educativos de bastante sobrenombre en nuestro país han empezado a cerrar debido a la realza que hay contra el COVID-19. Ahora bien, ¿este centro educativo no descarta cerrar también, profesor, si se llegaran a dar caso? Claro, si se llegaran a dar caso, pues tendríamos que tomar medidas y esperar que nos indique la Secretaría de Educación a través de nuestro ministro de Educación, el profesor Daniel Esponda. Ellos son los que determinan si verdaderamente tendríamos que cerrar todos los centros educativos a nivel nacional o por ende solamente aquellos centros educativos que presentan casos de COVID-19. ¿Actualmente de cuánto es la carga poblacional de los estudiantes? Tenemos una matrícula de 323 estudiantes divididos en dos jornadas, jornada matutina y jornada vespertina. Ahora bien, a esta altura que estamos viviendo esta enfermedad, educación y salud, ¿los han apoyado con el material de bioseguridad, profesor? Fíjense que lamentablemente la Secretaría de Educación no nos ha dotado de ningún material de bioseguridad. Todo el material que contamos en nuestro centro educativo es gracias a dos factores. Uno, al Consejo Noruego para los Refugiados, que es una ONG que apoya diferentes centros educativos a nivel nacional. Y asimismo los padres de familia son los que compran su material y lo donan para el centro educativo como tal. De igual forma, profesor, ¿esta escuela es un centro educativo que necesita apoyo también económico para construir las aulas? Miramos bastante carencia. Sí, si usted puede ver, como comentamos detrás de cámara, este centro educativo fue construido por los padres de familia. Y ahorita las inversiones que hemos recibido han sido por parte del Consejo Noruego. Ellos nos han construido las aulas que usted ve ahí como tal y nos ha reparado también las aulas que con mucho esfuerzo los padres de familia empezaron a crear. Bueno, muchas gracias el profesor Carlos Madrid, director del Centro Educativo Generación a 2000. Mucha carencia y de igual forma se pide a salud y educación se hagan presentes para dotarlos del material de bioseguridad para evitar contagios del COVID-19. Con ustedes.